Música Creo que esta es una de las farmacias más antiguas del mundo También tiene un limonero que tiene limones como naranjas Alucina Vamos de aquí, que hace un frío que pela Bueno chicos, pues nos vamos de Dubrovnik Ha sido espectacular, ha sido muy bonito Pero frío aprieta, la noche se acerca Y vamos a buscar un sitio para dormir Y sobre todo que tenga techo para poder estar resguardados del viento Porque hace mucho viento Continúa nuestra aventura A la Dubrovnik Ahí te quedas Eso que veis ahí al fondo Es Dubrovnik Casco antiguo Vista Siguiendo el borde de la costa Un poquito más de altura Vamos a ir a un sitio Que tiene bastante encanto Igual encanto no es la mejor palabra Bastante inquietante Es una zona hotelera Que está completamente abandonada A las afueras de Dubrovnik Dicen que da bastante miedo Pasear por ahí por la noche Creo que Blanca y yo vamos a ir allí a dormir Vamos a ver primero Atlantear un poco el terreno A ver cómo está Y os enseñamos a ver qué pasa Vacío, abandonado Y con probabilidad de que te maten Pero bueno Llevamos como 40 minutos Buscando un sitio para dormir No hay suerte Bueno, hemos visto ahora Esto de aquí Que tiene muchos síntomas De estar abandonado Y básicamente Esto lo hacemos para hoy Hello Hi Esto lo estamos haciendo Para buscar un sitio Donde reguardarnos Del viento esta noche Hace bastante viento Hi Hello Esto tiene buena pinta A ver Tú ves esto Tú ves esto Y no tiene buena pinta A ver Sí O sea No me expresa bien Tiene pinta De que está abandonado Y que no nos va a molestar nadie Si ponemos una tienda ahí Para dormir Está protegido Por una o dos Bueno, por dos paredes Y bueno ¿Qué quieres que te diga? No No está nada mal Hostia, qué pena Y esto no se puede abrir Porque esta es La creme de la creme No sé Esto es una locura Porque te metes por sitios Que igual Me aparece aquí ahora una persona Y me dice Oye Estoy en mi casa Pero que no sería una persona Que fuera suyo el hogar Sino que Por lo que sea Pues está viviendo aquí O viviendo aquí Pues Esto es aquí Esto Imagino que esto Está cerrado Y hemos visto un sitio Me voy a entrar por una ventana Y vamos a entrar A ver Vamos a echar un ojo A ver Hello Uy Ahí Como que tampoco se ve Como se abre la puerta ahora ¿Qué te van a hacer aquí el tonto? Bueno A ver A ver La siguiente puerta ¿Qué premio te da? Esta está cerrada Bueno pues nada Pues Tal y como os habíamos comentado Hemos encontrado Hemos encontrado Un sitio Para dormir Opa Un hotel Abandonado Lo más importante Que tiene Paredes Para protegernos del viento Esta noche Y que es gratis Es un sitio Para dormir Es decir Que entra dentro De nuestro presupuesto Viajero Para dar la vuelta al mundo Así que ¿Qué más se puede pedir? Aquí lo tenemos ¡Hala! En uno de estos huecos Podemos limpiarlo un poco ¡Gracias! 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 Miren perlos Si tampoco tenemos prisa A ver por donde se accede Es un primer ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué pasada eres? Qué iba Mira este está bastante bien ¿Te has comprobado que no hay nadie? Sí ¿Sí? A ver Pero que aquí hay una grusión azul Ya. Que tampoco me atreví a subir por aquí. Que está muy hecho por... Y oscuro. ¡Ay! ¡Ay! Espera. Bueno, no sé. Bueno, fíjate. ¡Qué maravilla! Espera, espera, espera. Enfrontada, ¿dónde estamos? ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Que si no, no se te va a ver! Tenemos aquí puestas las bicis, aquí puesta la tienda, que no sé si la veréis. Y aquí en nuestra sillita, nos hemos bebido una cerveza que nos hemos comprado en el Lidl. Y ahora pues tenemos espectáculo de noche además, porque en este hotel también hay espectáculo de noche. Hoy vamos a ver a Óscar practicando el bubbling. ¿Que no sabéis lo que es el bubbling? ¡Bubling! 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 Bueno, siempre he sido un artista, reconocido por familia y creo que tengo un hueco en la fama. Muy bien, pues... Pero mira, en mi al ritmo ya me puede. Adelante. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Tienes que dejarte llevar más. Ah, ese es el bubbling. Que el bubbling me sale de bola. Perdóname, que el bubbling me sale de bola. El bubbling te sale bastante bien, eh, el bubbling. Nos hemos adjudicado al final una... Sí, eso. Nos hemos adjudicado al final un hotel cinco estrellas, pero cinco estrellas muertas. Es un hotel abandonado, pero tiene unas vistas impresionantes de Dubrovnik. Ahí lo tenéis. No sé si lo veréis. Cuando duermes en un sitio así tan tétrico que te da un poco de miedo, tienes que hacer un poco el tonto para suplirlo y que te deje de dar miedo. Y a eso a Óscar se le da muy bien hacerlo. Bueno, vamos a meter ya en el saco de dormir. Vamos a abrigarnos bien porque esta noche va a hacer un frío del carajo. ¿De cuántos grados ponía en el Google? Ah, de tres grados va a ser. De momento no hace mucho viento. A las siete de la tarde ha empezado a apretar. Ahora son las ocho y no hay tanto viento, pero va a hacer viento. Bueno, a ver, aunque pueda parecer una locura desde fuera que estemos durmiendo en un hotel abandonado, si lo piensas bien, o sea, con el tiempo que va a hacer 50 km hora y tres grados, estar en una habitación cerrada... Bueno, cerrada no del todo. No es que nos hayan puesto aquí el petillo y tengamos una tarjeta de esas que meten en la puerta del hotel y se abre. No, no es eso. No es eso. Pero... De hecho, se nos ha colado algún que otro gato que lo hemos estado viendo, pero bueno. Pero el hecho de que ya no estamos expuestos al viento y el frío se va a disminuir drásticamente aquí dentro. La verdad es que sí. Incluso si llueve, pues mira, estamos con un techo. Da un poco de miedo. A lo mejor... Uy, estaréis viendo aquí una cosa. La cuerdecita es que le he puesto una cuerda a la cámara. Ya sabréis, si habéis visto los capítulos de Italia, habréis visto que se rompió la cámara una vez y le hemos puesto una... Cuerda de seguridad. Una cuerda de seguridad, aunque ahora no la llevo puesta. O sea, que no sé para qué la tengo. Bueno, por seguridad. Por este caso, ¿no? Por si viene una auditoría de esta que te viene una inspección... Una inspección de seguridad. A ver si tiene la... Bueno... Eso, la he certificado. Eso, la he certificado, eso, sí. En fin, nos ha encantado Dubrovnik. Muy bonito. Y desde el aire todavía más. Ahora es más bonita de ver en invierno porque no hay tanta gente. En verano dicen que si se ponen a reventar... Ahora estaba todo lleno de japoneses haciendo fotos a los gatos. Es verdad. Hostia, tío. Es verdad. O sea, te vas a Dubrovnik para hacerle fotos a los gatos. O sea, es que he visto un japo... Encima se metían debajo de los coches y todo. Sí, sí, sí. Se ha metido el tío debajo de un coche para hacer una foto a un gato. Un señor ya... Mayor Cete. Mayor Cete. Mayor Cete. Pero un papo. Que tendrá su familia y todo, ¿no? Y dices, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea... Pero luego tampoco le da comida al gato. No, no, no. O sea... Solo le hace la foto. Es un poco perverso. Pero es eso. O sea, el tío se ha puesto en riesgo su físico. En una posición inverosímil de agacharse para hacer una foto y luego al gato le da para igual. Hay gente que le gusta la foto, ya está. Pero, hombre. Que había unos cuantos con los de los gatos. Con un palo selfie, además. O sea, ya a nivel súper pro. Tú te vas a poner de lado de los gatos yo. En fin. Bueno, yo no quiero saber nada. Bueno, ya está. Mira, a ver. Si tú te vas a poner de lado de los gatos, buenas noches. Pues nada, buenas noches. Mañana vamos a ver si conocemos a un señor muy majo que se llama Marco. Que creo que tiene una especie de casa en un parque natural. Apágalalo. Y a lo mejor no. Que te quiera callar. Cuando habla. Tiene un espacio para acampar bastante chulo. Y hoy nos hemos encontrado con una cicloturista que nos ha hablado de él bastante bien. Así que tiene buena pinta. Apágalalo. A ver si no da mucho por saco este hombre. Esta noche. No gatos tampoco. Que no apágalalo, hombre. Por favor, no. Por favor, apágalalo. Buenas noches. 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 Buenas noches.